Aunque todavía quedan días de verano, septiembre ya es sinónimo de vuelta a la rutina. Y hay que hacer muchos números. ¿Cómo podemos llenar el frigorífico con productos de calidad al mejor precio? Venimos de vacaciones, estamos preparando la vuelta al colegio, a la universidad, vuelta a la rutina. ¿Cómo podemos llenar el frigorífico y con qué? ¿Con qué? Pues bueno, a ver si refresca y hacemos cosas de cuchara que salen más económicas y bueno, y cunde más. Pues comprando un poquito de producto de la tierra, como son los quesos, la fruta y verdura de aquí de la zona, pero vamos, el queso semi y esas cosas siempre vienen bien, un poquito de queso tierno. Ahora mismo con la verdura que tenemos de la huerta, los tomates, las judías, los pepinos, haciendo unos buenos pistos y lo podemos ir llenando las neveras. Calidad, precio y cercanía. Y aquí si vas a vender lo que vas a vender, se lleva el día, se hace el despiste al día y se hace como nos pidáis. El cliente opta por comprar en el mercado de abastos porque lo tiene todo a mano. Mire, yo he vivido 48 años en Barcelona y toda la vida he ido al mercado porque es lo que más me gusta. Y estoy viviendo, ahora nos hemos venido a un pueblecito, Navalpino, y desde Navalpino sigo viniendo al mercado. Porque todo está muy fresco y es de calidad. Me gusta, me gusta el mercado, toda la vida. ¿Por qué compra usted en el mercado? ¿Qué encuentra aquí, qué no encuentra en otro sitio? Pues prácticamente es una costumbre. Yo me apaño muy bien aquí, los conozco, les dices y te fías de ellos. Carne a la plancha, muchas ensaladas, fruta bien fresquita, atardeceres y cenas a base de tapas. El verano, en líneas generales, no se está dando mal. El verano se ha dado bastante bien porque aunque estamos como estamos en la economía, hay mucho turismo y la gente se mueve. Lo que más se suelen llevar, sobre todo, es el queso semicurado y el añejo. Como son quesos premiados y que a la gente le gusta mucho, son clásicos, eso la verdad es que siempre gusta, se llevan bastante. ¿Qué ha comprado la gente en verano? Pues normalmente cosas de plancha y para frito y algo más. El producto estrella ha sido los tomates, la sandía, son los productos estrella. También el melocotón y, por supuesto, las judías verdes y el pepino, que son productos de cercanía de la huerta, que los cogemos todos los días y los ofrecemos al público diariamente. Producto fresco y de calidad. Siempre en el mercado, ya sabes que eso es nuestra bandera y es lo que tenemos que defender, el producto y la atención al cliente. A medio plazo no habrá más remedio que pensar en los caldos, pucheros, guisos y en los platos con fundamento. Pero en el presente sigamos aprovechándonos de lo mucho y bueno que tenemos en esta tierra y que compramos en el mercado de abastos.